Yo me adelanto ya hasta el 4 de febrero, enhorabuena por esa nominación, que solo la nominación ya no está nada mal. No, no, desde luego, como va a estar mal, muchas gracias. En el momento que te dijeron que estabas nominado, ¿qué hiciste? ¿Cómo te enteraste? Me enteré una hora y media más tarde de cuando se leyó, porque me pilló trabajando, me pilló rodando, y cuando me enteré, bueno, pues desde luego, lo primero fue intentar responder a las 16 llamadas que tenía, que era de gente muy querida, de amigos, de familiares, y lo siguiente que hice fue llamar a mi madre para darle la noticia que no se había enterado e invitarla a comer para celebrar. Sí, ¿no? Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de los últimos de Filipinas? Recuerdos, pues muchos y muy buenos. La verdad que fue un rodaje muy intenso, fueron tres meses viajando entre Tenerife, Las Palmas, Guinea, fue muy intenso, pero a la vez fue una experiencia única. O sea, bueno, más en concreto para mí, mi primera película, poder empezar al lado de grandes actores, ya no solo de mi generación, sino gente como Luis, como Javier, como Carra, como Eduard, son maravillosos. Y de la mano de Salva Calvo, con la dirección de fotografía de Álex Catalán, no se me ocurría mejor manera para arrancar en el cine. Y ojalá poder seguir el camino que se ha abierto este año. Y que sigan viniendo nominaciones, ¿no? Ojalá. Y todos los personajes os aportan a nivel personal y profesional una enseñanza a los actores. En este caso, ¿cuál ha sido? Bueno, digamos que lo más importante, yo creo que la línea principal del personaje de José, en los últimos de Filipinas, que yo interpreto, es la pérdida de la fe. Ese era su viaje a lo largo de la película. Empezar con una fe en muchas cosas y acabar sin fe en nada. No es que sea una enseñanza para mí, como persona, la pérdida de la fe, pero sí ha sido una cosa muy interesante trabajar. Y como alguien que tiene unas creencias muy arraigadas y muy enraizadas, puede llegar a perderlas debido a unas circunstancias. Si José cobrase vida y lo tuviésemos aquí, al lado, en vez de Álvaro, que también compañero tuyo, tuviésemos a José, ¿qué te gustaría decirle? Dile que, bueno, que me alegro de que sobreviviese a aquel asedio. Hemos visto también como director, ¿no?, de un corto que he premiado hoy, ¿no? Sí. Enhorabuena también por eso. Sí, sí, hoy me ha notificado de la distribuidora del corto que ha recibido un premio en Sydney, en Australia, en un festival de cortos. Hace poco gané un festival en Castellón también. Bueno, ha tenido varias elecciones, ha sido premiado dos veces. Y como yo digo, con este proyecto es una cosa que hice única y exclusivamente para aprender, única y exclusivamente para un ejercicio de cine. El hecho de que luego nos estén reconociendo, pues es una doble alegría. Pero la alegría fue el día de rodarlo, de forzarme a ver si soy capaz de realizar aquel ejercicio que, bueno, que salió bastante bien. Que nada más, por supuesto. ¿Te gustaría seguir en esa línea? Sí, sí, sí. Ahora tengo un poco más de tiempo que este final de año, que entre el teatro y con la película, con la promoción, con el rodaje de la serie, ha sido muy complicado. Y ahora que parece que tengo un poco más de tiempo, pues sí, ya estoy con la mente intentando desarrollar otro guión. Entonces, ¿ahora mismo en qué proyectos estamos? Estoy terminando de rodar la 18ª temporada de la serie y, bueno, y con el ordenador escribiendo cositas y hay algo de teatro para el futuro y cosas que sobrevuelan, pero eso no significa nada en este negocio. Que pronto podremos ver, esperemos, ¿no? De momento no hay nada seguro más que la serie. Exacto. Estaremos pendientes de eso, estaremos muy pendientes el día 4. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.